Uy, oh, me caparazón y resbalará la mala onda Cada canción tratará, oh, oh, de plantar más amor Y te ruego que lo riegues, despejese de ese PC El tiempo te concierne, el viento es consciente, eh, 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 que solemne No quiero ver operoles de ofresores que gobiernen Si una rata ratera te lleva a la billetera Debe pagar la condena, eso quisieras Entonces, ¿por qué los huejones en votaciones se les olvida y votan por piñera? Si fuera así, te incineras ¿Por qué las personas aún conociendo las ratas que son los políticos? ¿Por qué las personas aún conociendo los políticos, lo canalla que son y todo lo que? Musicólogos, bienvenidos a una nueva videoreacción por aquí por su canal favorito de las reacciones Calamina Show Hoy estamos sumamente contentos porque se acerca ya la fecha para el Techie Tour Por primera vez, Chiste MC, este exponente chileno, se presentará en una gira por toda Europa Visitará Barcelona, Madrid, Valencia y Málaga Algunas ciudades por confirmar Así que a todas las personas que desean más información referente al Techie Tour de Chiste MC Vayan a nuestra cuenta de Instagram Calamina Show y allí tendrán toda la información de primera línea Al igual que el Instagram de Chiste, el Instagram de Carpio Ben y Richie Ruiz Producciones Allí tendremos toda la información de lo que será esta Techie Gira por toda Europa Y precisamente al exponente Chiste MC es el que vamos a reaccionar el día de hoy Una colaboración con Nahue MC Así que el tema autónomos es el tema que vamos a traer el día de hoy Recuerden que si les gusta este tipo de contenido suscribirse a la campanita, compartir, regalarnos un like De esa manera nos ayudan muchísimo Nosotros sumamente agradecidos con todos ustedes por el amor y el cariño brindado en las diferentes redes sociales Como en TikTok Calamina Show, en nuestro fanpage de Facebook Calamina Show, en Instagram Calamina Show Y aquí donde se reúne la familia, en nuestro canal de YouTube Calamina Show Así que vamos allá con la reacción del día de hoy Autónomos Una colaboración entre Nahue MC y Chiste MC ¡Vamos pues! ¡Boom! Bueno mi gente, esperemos que disfruten de este maravilloso tema Ya tiene seis años en la plataforma de YouTube Y vamos a disfrutarlo en este preciso momento ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡ 물�o! ¡Me caparazón! ¡Y resbalará la mala onda! Cada canción tratará ¡Oh! ¡De plantar más amor! Y te ruego que lo riegues ¡Despeje, se desee pese! ¡El tiempo te concierne! ¡El viento es consciente! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué solemne! ¡No quiero ver puroles de ofresores que gobiernen! Si una rata ratera te lleva a la billetera debe pagar la condena ¿Por qué las personas aún conociendo las ratas que son los políticos? ¿Por qué las personas aún conociendo los políticos lo canalla que son y todo lo que se transforma una vez que posicionen en el gobierno siguen votando por ellos? Es como que abran los ojos, despeguense del mundo virtual y observen cada una de las realidades de la vida porque nos están manteniendo ignorantes. Están desviando nuestra atención a lo que realmente debemos estar pendientes para no seguir cometiendo errores como siempre ha pasado durante todos estos años. Y es increíble. El flow de chiste es algo que te produce un orgasmo. Es algo súper increíble la manera como bailan el bip, la manera como se mueve, como utiliza las métricas, como va encajando cada uno para cerrar con un postline es sumamente increíble. Ya lo hemos dicho en 18.000 redacciones anteriormente. Hoy en día tengo el privilegio de conversar casi que a diario con chiste referente a esta techijira que se va a realizar en octubre acá en España. Y nosotros como Calambina Show estamos formando parte de la productora que va a traer a este exponente para acá, para la otra parte del charco en Europa. Vamos a seguir disfrutando de esto para no desviar la atención a lo que realmente debemos mostrar acá. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Hoy el control lo veo fuera de control pero con nosotros en control y sin pilas quedo puros locos autónomos hoy. Sueno muy nuevo y under, vuelo en el aire, fuego en el juego de rap, me quiero que salte cuando escuchen esta bomba que nace del Diego y el Nahue. Suelto veneno en el baile, es el momento de ponernos interesantes. Este es el level que quiere elevarte, este es el level que viene de marde. No vendo mi alma, niga, calma, rima, es lo que falta, niga. Sé que la plata te saca vida, sé que mi mamá descansa arriba. Me envía fuerzas y paz, maniga, para vivir y haya más salidas. Quiero aprender de mis miedos y caminar ciego hasta borrar la sedida. Sabes que la rima es mi virtud, ella me alimenta el espíritu. Nunca estuvo en venta, living the hood, desde los 90 suena en el club. No te distraigas, comienza el show, esta es la forma de hacerlo, you know. Sabes que vivo por esto, consigo los textos rociados, tu cuerpo de flow. No tengo nada que perder, quilla, fumo en este amanecer. Lila, a veces siento que el tiempo me ata, quisiera volver a nacer. Quisiera, quisiera volver a tener la capacidad de borrar esos errores. Pero los años me hacen armitaño, me encierro a quemar esas flores. Y a pensar y a escribir, a volar y sentir. Ese flash en el mic, reventar ese beat. Recargar energía, frente al mar elegir. Si querés vivir callado, guardia, scar, ser MC. Holy shit. Con mi creo, vivo la vida de Holiday. Amigo, no me la compliques, hacke su face y ya sos Pilgate. En esta vida no hay Dios sin fe, en esta vida no hay dos sin tres. No quiero nada de ida, tampoco mentira, solo quiero amor, mi friend. Al control, lo veo fuera de control. Pero con nosotros en control y sin pilas quedo. Somos locos autónomos. Hoy al control, lo veo fuera de control. Pero con nosotros en control y sin pilas quedo. Puros locos autónomos. Vamos a oír. Wow, que junte, que junte. Wow. Esto es lo que sucede cuando dos artistas increíbles realizan un junte. Dimensionan o direccionan cada una de sus líneas a todo lo que nosotros debemos aprender. O lo que llevamos o lo que deberíamos llevar como aprendizaje de vida. Me encanta mucho el flow de Nahue MC. O de Nahue MC. Me encantó mucho cómo utilizó las palabras. Cómo utilizó una especie de doble tempo también allí. Es un flow distinto. Como les hablaba anteriormente, el flow de chiste siempre es algo que genera como un orgasmo. Es algo súper increíble. Espero que les haya gustado la reacción de este tema. Ahora, autónomos, esta colaboración entre estos dos grandes artistas. Si les gusta este tipo de contenido, no se olviden de suscribirse. Y de activar las notificaciones para que les llegue toda la información cuando estemos creando. Cuando estemos en vivo. Cuando estemos en directo. Cuando subamos un video más de creación de Calambrina Show. Para el disfrute de todos ustedes. Recuerden también seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. TikTok, Calambrina Show. Fanpage de Facebook, Calambrina Show. En nuestra cuenta de Instagram ya somos 2.710 almas que siguen apoyando nuestro contenido. Este trabajo que venimos realizando para todos ustedes. Y si quieren información del Techie Tour, octubre 2024. Por primera vez en Europa, el exponente chiste MC de Chile. Y quieran tener información de primera línea. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram. Pregúntanos lo que usted desee. También puede seguir la cuenta de Carpio Event. Y Richie Ruiz Producciones que somos la productora encargada de traer a este maravilloso exponente para acá, para Europa. Mi nombre es Vladimir León, mejor conocido como Vlad y Calambrina. Y esto fue una reacción más por aquí, por su canal favorito de las reacciones Calambrina Show. ¡Nos fuimos! ¡Pum! 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 Gracias por ver el video.